Wow, que rico Oh, 6, 5, 4, 3, 2, 1 No jodas Un nemesis, cuidado Cuidado con el nemesis Si no viene por arriba o si no viene por abajo Cuidado con el puto nemesis Toto, toto, toto Nemesis, hijo putado Ahí está Get off it Capaz se esté poniendo Negativo Sector despejado Enemigo localizado Enemigo localizado Comprendido Enemigo localizado Comprendido Ahí está Enemigo localizado Enemigo localizado Wow, despejada Me debería haber quedado ahí No sé por qué Yo me voy Que la vida es muy bella Como para perderla Boludo Estaba en la puta Por ahí no era Oh, que chaceta Oh, que chaceta Joder, cabrón Joder, cabrón ¡Suscríbete al canal!